Cuando yo jugaba Estaba yo filmando El Inocente con Pedro Infante y Pedro siempre me decía te llevo yo en mi moto chivita no yo que me voy a subir a tu moto te llevo yo en mi moto chivita y me fajaba como Leo para llevarme en la moto y yo me hacía pato y le decía que no y un día salgo y mi coche no estaba yo tenía que irme al teatro entonces yo empecé a gritar enojada ¿cómo está mi coche? denme mi coche si no préstenme algo tengo que irme al teatro entonces sale él así muy yo yo la llevo señora en mi moto yo la llevo claro todo el intríncules de esconder mi coche era para llevarme en su moto entonces yo me subí en su moto y llegué al teatro toda desgreñada toda furiosa con él porque me trajo a 100 por hora pero me llevó al teatro por fin en su motocicleta son recuerdos chistosos claro pero en el momento era era una rabia que tenía ganas de matarlo cuando me di cuenta de que él había escondido el coche para que yo no me pudiera regresar no, hacía unas cosas parecía niño chiquito en muchos momentos esta soy yo Silvia Pinal 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 Silvia Pinal